Miguel Medina Robles falleció el pasado 19 de julio de 2014 por complicaciones tras una operación cardíaca. El domingo 20, cientos de personas acudieron al velorio y a presentar sus condolencias a sus familiares, su viuda Graciela González y sus hijos Gigi, Miguel, Álvaro y Alonso Medina González, para recordar a quien fuera un exitoso pero sobre todo muy querido dirigente periodístico y empresarial. Políticos, empresarios, artistas, integrantes de asociaciones civiles y eclesiásticas, entre muchos más sectores, acompañaron a la familia en un momento tan difícil en donde se recordó las casi tres décadas que dirigió uno de los medios más importantes del Estado, que traspasó fronteras llegando a los Estados Unidos y distintos estados de México. En voz y en representación de toda su familia, José Miguel Medina González celebró que su padre fue siempre un coleccionista de amistades. Cabe recordar que el director general y presidente del Consejo de Administración puso en marcha meses atrás el proyecto de La Voz TV y mostró su interés, preocupación y respaldo para impulsar el portal web del medio de comunicación impreso. Entre los cientos de asistentes a la misa estuvieron la senadora Luisa María Calderón, la primera dama del Estado, Katherine Ettinger, así como la ex primera dama de Michoacán, Mayra Kofigny, de Cárdenas Batel. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.